amigos hola que estemos bien aquí tengo otro vídeo les voy a enseñar lo que lo que acabo de agarrar como pueden ver el título del vídeo este es un centenario que compré pues según yo pienso que es este verdad porque hoy los peces este centenario que les voy a enseñar es de los meros meros verdad lo agarré por una página de sitio de internet lo más para estar más seguro que si vaya a ser cierto verdad porque quería a los ángeles a comprarlo allá pero como que tuve más fe en comprarlo por esta página de internet de una compañía que se llama apmex 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 es de donde lo compré y pues lo acabo de recibir esta es una moneda que ahorita la pienso guardar así como de colección porque me gusta coleccionar monedas de oro de plata y todo eso pero por ahorita la voy a la voy a guardar pero después a lo mejor me compro una cosita que es donde se le pone la moneda para que la usas como de gente como de con una cadena de oro verdad y pues es lo que planean hacer miren es lo que planean hacer pero por ahorita les voy a mostrar esta les voy a decir todos los detalles aquí está amigos la moneda el centenario 50 pesos ahí está la página de internet donde la compré por si ustedes les gusta comprar uno un día si está un poquito más carito por aquí quizás si van a los ángeles allá la agarra un poco más barato pero como les digo yo quise yo quise estar seguro que si va a ser cierta verdad de las monedas de antes no de las nuevas que hacen hoy en día ahorita les voy a explicar verdad esta moneda es una moneda usada verdad obviamente ya tiene muchos años que quizás alguien la tuvo verdad que alguien la porque esta es del año déme que la saco de aquí esta es del año 1944 está aquí es de atrás muchos de los centenarios que unos que que de los que hay muchos pero los que hay son del año 1944 y o 47 disculpen como se ve esto no la calidad la de cómo está no no está muy brillosa ya tiene como sus lugares donde uno se puede ver que pues es una moneda vieja verdad tiene sus detalles pero esto es del 1944 tiene que la pongo aquí para que la miren aquí está como pueden ver es lo de enfrente cuando uno lo usa para apoyar de depende obviamente esto es lo de enfrente verdad aquí este año 1821 es de de lo que yo sé no estoy muy correcto es muy seguro pero lo que yo sé de esas monedas es de el año de la independencia de cuando méxico se libró de españa spain fue el año verdad estas monedas las empezaron a hacer hacer en 1921 aquí es el año que las hicieron por ejemplo esta es del 1944 hay unos años de la gestión del 21 al 47 por ahí entre esos años hubieron unos años que no las hicieron pero igual cuando uno va a comprar una yo quise comprar esta porque a mí en el año casi no me importaba pero lo más supe que del año 47 no quería porque los 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 que dicen 1947 te puede tocar suerte que que sea una original que le hicieron del año 47 pero también los años después hasta recientemente siguen haciendo estos centenarios y les ponen 1947 esto quizás se toque una nueva o una de los años antes está de poder 44 se puede confirmar que le hicieron en este año del 44 esto es una moneda de los de de los de antes verdad se mira un poco amarillita porque estas monedas son de 22 y latidos de eso tiene 37.5 gramos de oro que el 22 viene siendo que es 90 por ciento oro y 10 por ciento cobre lo hacen para que pueda la manera la moneda tenga durabilidad que se pueda mantener los años por obviamente que cuando la gente las cargaba las usaba lo que sea verdad y está lo de atrás les quisiera enseñar todo como pesa y todo eso pero más que ahorita todavía no tengo una cosa para pesarlo verdad pero por ahorita así está miren en frente eso lo de enfrente el de atrás a siempre para confirmar que sea ciertas es al revés o por ejemplo si yo la volteo así está de arriba verdad si la volteo del lado va a estar a boca abajo en los lados va a tener independencia y libertad y de esta no sé si la voy a mantener así o si la voy a llevar a que me la limpien quizás o colista no sé qué no he pensado pero cuando la use yo de medalla de con cadena yo creo que va a ser de 14 y las de la cadena por eso porque lo que tengo verdad pero se van a notar la diferencia que va a ser diferente color como como le digo este de 22 kilates o que se miran como más cafecita y por ahí ahora para el precio ahorita el co el oro está caro amigos estamos en el año dos mil veintitrés de enero yo por esta moneda para serles sincero yo pagué dos mil 600 y ferias como que dice dos mil 700 incluyendo el envío y todo eso el envío fue rápido porque pagué a extra para el envío si no hubiera salido un poco más barata pero este one day express delivery so una noche la ordené para el otro día me dijeron que ya la habían enviado y para el día siguiente la recibí como que en día como que en dice dos días dure para recibirlo ahí están amigos 50 pesos quisiera enseñar cómo de grande está para compararlo después les hago más vídeos sobre la moneda la moneda cuánto pesa mide también tengo unas y me gusta decirles centenarios de plata pero son en realidad son se llaman libertad las monedas también se las voy a enseñar después por sí porque sé que pues muchos pues es tan caras verdad y yo lo compré más como una inversión verdad para guardarla por muchos años ya si dios quiera que no se me pierda pero es la primera de mi colección amigos todo eso es por eso que estoy muy feliz por haber podido guardar el dinero para comprarme una de éstas y para los que estén interesados les dejé ahí los detalles donde la compré y todo esto para para enseñarles ah el el tipo de moneda porque muchos no lo conocen el centenario quizás nunca han pensado en esto verdad pero para mostrárselos cómo se mira decirles un poco de detalles y tienen preguntas que a lo mejor porque no a lo mejor no les conté todos verdad pero si tienen preguntas déjenos en el comentario y yo trato de responderles como les digo este del año mil novecientos cuarenta y cuatro la diferencia entre este y uno del cuarenta y siete por ahí de este sitio de internet viene siendo como unos 100 dólares 150 a lo mejor que uno va a pagar más por este año en 1944 ya hay otros como por ejemplo que yo miré del 29 hay por ahí va a costar un poco más otros 100 o 200 más verdad el del 47 es el más barato por como les digo hicieron varios del 47 porque en los años después 50 80 no no sé cuáles años pero después hicieron más y en deber de ponerle por ejemplo si la moneda fue hecha en el 1980 les pone en 1947 según uno como que dice casi no puede comprobar que así sea del 47 a lo mejor si verdad dependiendo del color el fin es todo esto es pero de todos modos hay muchas de estas verdad pero por eso el valor de estas no es igual con una no es mucha diferencia como les digo verdad pero yo quise una de estas verdad que sea del original de los tiempos de antes verdad porque tienen historia estas monedas bueno ahí está amigos ojalá que les ojalá que les haya gustado el vídeo y después se los enseño cómo se mira con la medalla así como con cadena verdad pero quise hacer un vídeo como apenas la agarré se las quise mostrar para si alguien está interesado también en comprar una ya saben dónde se puede conseguir verdad pero bueno pues amigos muchas gracias ahora vemos para la otra vez adiós saludos